Amigas y amigos sean bienvenidos aquí a su blog de autos fan racing man yo soy franz y comencemos Hola amigos como están les voy a compartir qué auto manejo que me gusta y que no me gusta pues tengo una toyota rav4 es 2020 y pues me gusta casi todo una de las razones por las que me gustó mucho fue la cajuela me gusta mucho el espacio que tiene en cajuela realmente pero no fue la razón principal para comprarla ok estamos al interior como les dije la mía 2020 que al interior es casi igual hasta la 2022 casi todo para los 2023 ya saben que les cambiaron la pantalla de 7 a 8 pulgadas y con otro diseño y el clúster en la mía tienen la pantalla de 4.2 pulgadas pero en 2023 ya les dejaron el clúster semidigital a las versiones de entradas el de 7 pulgadas que ocupa como todo esto y parte de los del tacómetro y velocímetro que es el que tenía la adventure y la limited no me parece pero para esta el 2023 a las ya las tope les pusieron el clúster completamente digital ya todo esto es digital y a las de entrada como dije les pusieron este el semidigital nada más y ya sea más cool no en el 2023 son de los cambios principales puedes notar a la vista y pues nada que me encanta de esta camioneta me encanta me encanta por fuera mucho demasiado cuando salió la generación en 2019 y dije algún día que necesito una porque a mí no me gustan tanto los autos toyota en diseño antes yo no era fan cuando ya llegaron todos los nuevos diseños de con arquitectura TNGA me voló y si me encantaban ya que ya casi todos no pero en especial red for pero el motor mis hermanos el motor es de las cosas que me encantó 204 caballos cuando en la competencia pues prácticamente todos estaban por debajo y también en torque está muy bien así que en carretera se disfruta bastante con o sin familia y yo muy muy feliz la verdad y cosas que no me encantan por ejemplo esto bueno me gusta lo del aire en el mío no es automático es la versión de entrada cosas que no me encantan el aire acondicionado no enfría tan rápido como otras marcas es por eso cuando saqué reseña de Mazda y me he subido a muchos Mazda los Mazda enfrían en chinga el aire acondicionado y no es especial de Toyota Hyundai tampoco enfría tan rápido Kia tampoco enfría tan rápido de Nissan no sabría decirles si es general o no pero la marca que he visto que enfría más rápido de todas es Mazda creo que Honda sigue después de Mazda en ese apartado ¿no? pero bueno cumple cumple me encantan los consumos de combustible no gasta nada de combustible para el segmento es una joya en ahorro de combustible en modo eco tiene uno de los mejores modo eco realmente esta camioneta esta SUV y ya hay gente que no le gustan algunos ruidos de insonorización que se filtra el sonido del motor centro a mi si me gusta yo soy de los de que se escuche el motor que se vea que se vea eso la verdad a mi no me molesta y a veces siento que es más porque también el motor es más potente que en toda la competencia porque ok Mazda tiene mejor insonorización pero tiene 186 caballos los demás son motores turbo 1.5 o sea lo que es Honda CR-V lo que es Volkswagen D1 todas las chinas que dijeron ok tiene mejor insonorización si si lo tienen no todas pero la mayoría si o sea por ejemplo Honda y Mazda si tiene mejor sistema de insonorización pero no sé cómo se escucharía si tuviera un motor más grande es con el mismo sistema de insonorización ahí si me gustaría probar o sea que dijeran métanles el motor de Ford a esas camionetas y si se filtra o no ruido porque esta tiene 204 caballos y ya si vas en carretera a 120 140 incluso 160 se maneja muy bien a 160 también creo que pues no sé si se les filtra o no se les filtra porque ya vas bien revolucionado pero bueno en general ese es mi vehículo a mí me encanta no es perfecto pero soy muy feliz la verdad muy muy feliz y claro aunque yo compré la camioneta de mis sueños no era la versión de mis sueños yo quería la XL para mí estaba perfecto costo de beneficio en 2020 porque tenía el Old Wheel Drive en esa versión y yo no moría por por la piel todo eso o sea lo que ya tenía la versión Adventure yo no moría por eso realmente o sea chido si me alcanzara pero no yo a mí si me alcanzaba para la XL pero yo vivo en un estado donde si tengo que pagar tenencia felicidades y los envidio un chingo a los que viven en estado donde no se paga tenencia donde solo refrendo y ya se acabó pero bueno yo vivía en ese entonces en estado de México y el tope máximo de precio para no pagar tenencia era 460 mil pesos ya con IVA ya con IVA 460 mil pesos así que yo me quedé en la LE porque no quería pagar tenencia y de tenencia iban a ser como 12 mil 13 mil pesos de tenencia al año aparte del emplacamiento lo que sea de todo lo que se tiene que pagar extra por tener un auto el seguro toda esta parte pero por eso no compré esa versión si hubiera comprado en 2019 si me hubiera alcanzado para la XL porque todavía hubiera estado debajo del valor de pagar con tenencia así que envidio los compré en 2019 porque tenía lo mismo que la 2020 excepto que en 2020 le agregaron Android Auto en 2019 solo tenía Apple CarPlay en 2020 le incluyen el Android Auto y Apple CarPlay ya juntos y ya eso fue todo para 2021 a la XLE le quitaron el AWD le agregaron otras cosas a la XL pero le quitaron el AWD y le quitaron espejos a color con luz direccional así que por fuera se ve austera las versiones 2021 2022 y 2023 de la XL nada más pero les agregaron más seguridad solo eso no pero bueno ya como nada más quería aclarar eso soy feliz muy feliz con mi camioneta pero hubiera sido más feliz si no hubieran tenido si no existía el impuesto de pagar tenencia y pues yo no soy de que me hay que me da una huevísima estar haciendo esos trámites porque mucha gente que si va y busca algún domicilio en Morelos y emplacan Morelos o emplacan en estados donde no se tengan que pagar tenencia pero yo trato de mantenerme todo dentro del marco de lo legal y me da una hueva estar haciendo cosas raras todo eso que bueno son legales no ya nada más como que aunque sean medio inmorales son legales no los que si lo hagan yo no me quiero meter en eso y me quedé con mi LE feliz feliz de la vida estoy ¿Cuánto pagué yo en su momento? 444 mil pesos es lo que pagué por esta SUV ya subió ahorita 100 mil pesos más prácticamente del 2020 a como estamos ahorita en el 2023 porque viene otro aumento de precio todavía en este mismo año no sé cuánto más y pues nada el cambio de generación me parece que es en 2025 así que pues nada si les encanta este producto quieren adquirirlo pues apúrense apúrense pero también Toyota es una realidad que decirle chinga tu madre a Toyota por los cagaderos que hacen las agencias hoy en día si es un abuso un abuso al cliente y pueden hacerlo porque como han salido perfectas estas camionetas todos la quieren todos la quieren y el costo beneficio que tiene está espectacular no salen con fallas es rarísimo que alguien le falle una de estas pero bueno dejen en los comentarios ustedes que están manejando actualmente si son felices si lo compraron porque fue para el que les alcanzó o si era el auto de sus sueños o no lo sé déjenlo en los comentarios los veo por ahí suscríbanse compartan activen la campanita y nos vemos por ahí bye bye